¡Hola, tres magos! Mirando esas formas, he vuelto a recordar Que ahí había un río y ahora te cuesta ¡Oh! ¡Oh! Yo estuve aquí cuando era un niño Ya no volveré, pues todo se quemó La mano del hombre, todo está arrastrando No nos damos cuenta, pero se está acabando ¡Hoy nacido aquí! ¡Eso lo tengo claro! Pero el Amazonas también me pertenece El aire en el mundo no se puede respirar Veo tu rollo y te tomaste Siempre disto, lucharé, empleando el escotaje No se haré los cables como el quiero de mi doy ¡Hoy! Quiero abrir la ventana y respirar, hay un limpio Acabaré con las paredes de efecto Bañarme en el mar y veneroso en la montaña Sentarme a la brilla del río y me lanzar con pata ¡No! 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 Duenas, digas mí, esto lo tengo claro Pero el Amazonas también depende de ti El aire del mundo no se puede respirar El lío tuyo iré todo así